Desesperada búsqueda de Loan en Corrientes, 5 años. Desaparecido desde el jueves pasado, cae la noche, crece la angustia. Cada hora es clave, miralo. Nadie sabe dónde puede estar Loan a esta altura, qué pasó con él. En este tierno video se puede ver a Loan de solo 5 añitos, vestido de gaucho, bailando, jugando con un pequeño acordeón. También se lo puede ver jugando con mascotas. Acá, un pequeño perrito. Son las imágenes más nuevas, las últimas que tiene la investigación y que tenemos todos para este Alerta Sofía. Hay que encontrarlo. Este es el patio de su casa y ese es el rostro de Loan. Enseguida vamos a estar con Mauro para saber qué es lo que hay en la investigación, qué se busca, qué pudo haber pasado con Loan. Enseguida con Mauro y por qué tres detenidos, uno propio tío de la criatura. Hasta el momento no se sabe nada y cada hora que pasa es vital. La policía solo encontró una zapatilla que pertenece al menor y unas bueyas. Hay tres adultos, insistimos, uno familiar detenidos. Aquí lo buscan, en la inmensidad del campo correntino. Terrenos que mezclan cultivos con montes y maleza. El jueves, Loan caminaba cerca de la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, 9 de julio, junto a tres mayores, entre ellos su tío y otros nenes. Habían ido a buscar naranjas a un campo vecino. Dijo que quería volver con su papá y desapareció. Me voy a ir a mi papá. ¿Eso dicen las personas mayores? Ese dijo que le hicieron. Entonces, cuando se dieron cuenta ellos, que a Loan no está. Y le empezaron a gritar a Loan, a Loan, a Loan y no le contestaba. Ese me parece raro a mí. Pasan las horas y crece la angustia. ¿Dónde está el nene de cinco años al que hoy buscan por cielo y tierra? Ayer hubo más de 600 personas trabajando, casi 100 caballos trabajando, seis drones sobrevolando el lugar. Hoy llegaron más de 20 perros en total. O sea, quiero que la comunidad de 9 de julio se quede tranquilo. Durante los rastrillajes se encontraron huellas en el barro que serían del nene. El Ministerio de Seguridad de la Nación reiteró el alerta Sofía para difundir su imagen y pueda ser reconocido, mientras Interpol emitió una alerta amarilla para los países limítrofes. La familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. La verdad que estamos mal y bueno, vamos a seguir la búsqueda, estamos esperanzados, nosotros la familia estamos esperanzados, todos estamos con esperanza de encontrar, de verlo nuevamente. ¿Quiénes son estos, los detenidos por la desaparición de Loan? Antonio Benítez, tío del nene, peón rural. También detuvieron una pareja amiga de Benítez, se llama Daniel El, Daniel Ramírez, trabajador vial y Mónica Millapi, ama de casa. Todos están imputados, por ahora, por abandono de persona. ¿Tres personas detenidas sospechadas de qué? ¿De no cuidar o de algo más, Mauro? A Loan. En principio de abandonarlo. Esa es la figura penal que le están enrostrando. El fiscal Castillo dice que el tío y esta pareja amiga del tío cometen el delito de abandono de persona. Es un delito que le permite la detención y tomarles indagatoria previo pedido de prisión preventiva como rige en el código en corriente. Lo que está diciendo el fiscal básicamente es, ustedes me tienen que explicar por qué el nene que estaba con ustedes desapareció y ustedes no se dieron cuenta, incluso cuando el padre del nene nos cuenta en sede judicial, que de ninguna manera lo autorizaban a Loan a jugar con ellos, con estos adultos. Esa es un poco la síntesis de la imputación. Hay una imagen que conmueve. Fíjense lo que están dejando los investigadores en el radio de búsqueda, que se amplió muchísimo más allá de la distancia entre la casa de la abuela donde estaba la criatura y el campo donde habían ido. Gaseosas y chupetines. No tocar, dice el cono, es para Loan. Tratan de ver si la criatura está sola, que pueda tomar agua o un líquido, una gaseosa y comer chupetines. Tratan de atraerlo. Nadie sabe dónde está y es enorme el lugar. No es una selva, pero es un descampado que tiene montes complejos. Sí, es un monte. Hoy nos contaba un experto en la zona que la dificultad... Vamos a imaginar que estamos... Voy a decir esta palabra y se me va a entender. Vamos que estamos simplemente ante un nene perdido. Pensemos como hipótesis 1, que es la que todavía sostiene el fiscal Castillo, que estamos en presencia de un nene perdido por irresponsabilidad de los adultos que no lo cuidaron. Imaginemos ese escenario. ¿En qué terreno se pierde? Bueno, se pierde en un terreno donde el fiscal tiene un informe que indica que podría haber hasta pumas en la región. Por eso la preocupación. Si pensamos en una hipótesis de negligencia y no en una hipótesis criminal. Porque acá también lo que cabe pensar, Rodi, es... Bueno, ¿estamos simplemente en un caso de un nene perdido o estamos en presencia de una combinación entre un nene que se pierde y alguien que aprovecha que ese nene se pierde y comete un delito contra él? Un dato para tener en cuenta. Van a investigar, atentos con este dato, a los 3.000 pobladores que tiene el pueblo de 9 de Julio, que es la localidad de donde salió la familia de Lohan, de donde son ellos, de donde concentra la atención la investigación, donde se montó una especie de centro de investigación. Los 3.000 pobladores son investigados. Te quiero contar que hay como dos líneas investigativas. La primera, la que vos recién marcás. Se perdió, dejemos jugo, dejemos chupetines por si está perdido para que, en caso de recorrer esa zona, tenga cómo alimentarse o tenga algún tipo de herramienta mínima para volver a casa. Y la otra es, si no fue víctima o si fue víctima de un delito, bueno, hay que investigar a los 3.000 pobladores de ese pueblo, que son las personas que pudieron estar en ese lugar a esa hora, el día jueves, cuando desapareció el nene. Esto pasa en Plaza de Mayo ahora. Observá, la idea es que ese rostro, el de Lohan, se multiplique y se multiplique en todas las redes sociales, en todos los medios, en todos los lugares posibles. ¿Para qué? Si alguien ve algo, si alguien reconoce ese rostro, pueda llamar y advertirlo. Hay una alerta, Sofía, sobre Lohan. Fito, ¿con quién estás? Así es, Rodi, porque aquí en Plaza de Mayo la Red Solidaria está pidiendo eso, que viralicemos el rostro de Lohan, pensando en lo que sucedió con Sofía Herrera en el año 2008 o con Guadalupe Lucero, la nena que desapareció hace 3 años, exactamente en el mes de junio, igual que Lohan. Por eso, aquí Red Solidaria está pidiendo que todo el mundo viralice este rostro, porque a medida que pasan las horas, el caso se complica aún más, ¿no? Interpol, gracias, Fito, ya volvemos. Se activó esta búsqueda, alerta amarilla. Allí figuran los datos de Lohan. Año de nacimiento, signos distintivos, características para poder identificarlos, junto a otros detalles. Junto al Ministerio de Seguridad se ofrece 5 millones de pesos por cualquier dato sobre el menor de 5 años. Las fronteras, las dudas y el relato, Mauro. El nena era la primera vez que iba a ese lugar. La primera vez que visitaba la casa de la abuela. Le dicen, acompañanos a buscar naranjas a un campo cercano. Y supongamos que es real el relato. Sí, llega a comer esas naranjas, ¿eh? Sí, supongamos que es real el relato. Y él pide volverse. Y lo dejan volver sola, no lo vieron. Tres adultos y una criatura de 5 años en un lugar que no conoce. Y otro nene. Y otro nene más. Vos sabés que la composición de la escena, según siempre, como vos decís, en el relato que hace el detenido, el tío detenido, que es la pareja de la tía, que es la hermana de la mamá del nene, para que se comprenda el vínculo. El relato que él hace, hay que ver si es creíble o no, pensemos que está imputado de un delito, puede mentir. Él dice que estaban el nene Loan, que estaba este tío, que estaba una pareja amiga de este tío, y que además estaba el hijo del tío, que es otro nene. Acá hay dos versiones que se contradicen. La que dice el tío es, en un momento Loan me dijo, bueno, me quiero volver a casa. Y acá la irresponsabilidad de, bueno, anda solo, son 400 metros en zona de monte. Vamos a creerle esa versión, como decís vos, se fue solo, ahí entonces pudo haberse perdido. La otra versión que aporta el nene que declara en Cámara Gesell, que es el hijo de ese tío que tiene 7 años, él habla de que se fueron juntos, volvieron Loan y ese primito, caminando con un perro, y que en un momento Loan se va, y que el nene y el perro vuelven a la casa. Cambia abismalmente la versión si comparás una con otra. Por eso entiendo que el fiscal decide detener, porque hay cosas que no le cierran, no tiene elementos de convicción suficientes para elevar la calificación penal, pero está diciendo, che, cuénteme todo. No puedo creer que solamente se haya perdido, y que ustedes no lo hayan visto, y que en 5 minutos ninguno haya alcanzado a encontrarlo. La pregunta es, ¿se puede perder en un terreno así, y que no hayan alcanzado a verlo, que no hayan gritado, que no hayan pedido ayuda, que el nene no haya escuchado? Bueno, los conocedores de la zona dicen, hay picadas, hay lagunas, es compleja la topografía, por eso no se puede descartarla. La hipótesis de la negligencia, el accidente, y tampoco se puede descartar la hipótesis criminal. Hablaste de la frontera, Rodi, 200 kilómetros separan la frontera con Brasil. No es tanto, es poco, si pensamos en una hipótesis criminal, delictiva, son 200 kilómetros nada más, que separan la región de la frontera brasileña. Por eso es tan importante reiterar esta imagen. Mirálo, es Loan, 5 añitos, chamame cero, dicen que le gustaba bailar, y estas son las últimas imágenes que tenemos de él, disfrutando con su familia. Insistimos, será la primera vez, dijo el padre, que iba a la casa de su abuela. No conocía el lugar. Los relatos son cuestionados por la justicia porque parece poco probable que un adulto deje ir a un niño en esa topografía que distinguís. Mucho monte y mucha agua. Mucho riesgo para que un pibe vuelva solo, se oriente con 5 años a ese lugar, al que está siendo por primera vez. Y un relato más del padre. Mire, ¿por qué fueron tan lejos a buscar naranjas si en el terreno de la casa de su madre, donde estaban, había? Había. Ese es el dato que le llamó la atención al fiscal Castillo. Por eso, son contradicciones, no decimos que son datos incriminatorios, pero sí contradicciones, ¿no? Entonces, si pensás que hay un delito, viste que en estos casos lo que hacen los fiscales es tomar todo aquello que presumen que puede ser una evidencia. Entonces, cuando hilan de este modo, razonan de esta manera que vos razonás, construyen una imputación que es severa, el abandono de persona, es una imputación severa. Y después el padre y la madre, la madre no estaba en ese momento, sí el papá, ellos están diciendo, en las notas que le hicieron los colegas correntinos, están diciendo, la verdad, prácticamente no teníamos vínculo de arranque con esa pareja amiga del tío, no los conocemos. Y al tío lo conocemos poco, digamos, ¿no? Porque acuérdate que es la pareja de la tía. Entonces, lo que plantean es, ¿por qué tomaron la decisión de irse a 400 metros con el nene a comer naranja? ¿Por qué tomaron esa decisión sin ningún tipo de permiso o autorización de la gente que estaba en la casa? Estaba la abuela, estaba el papá, y nunca le dijeron, che, nos vamos con el nene a comer naranjas a 400 metros. Parece poco, pero es mucho en este contexto de la investigación. Rodri, hoy lo charlábamos, no sé si te vas a acordar el inicio de esta historia, esperemos que no, pero tiene paralelismo, yo encontré con dos casos, vos mencionaste al inicio del noticiero. Claramente con Sofía Herrera, creo que se van a cumplir 17, 18 años ya perdí la cuenta, porque hablo de paralelismo, contexto de menor desaparecido en un continente de familiares cercanos al lado de él jugando y la nena no aparece, Sofía Herrera, y Guadalupe Lucero en San Luis, mismo contexto, jugando en presencia de adultos y de niños y no aparece, son casos idénticos, esperemos que no, porque si estamos en presencia de casos idénticos, significa que el nene no aparece más. Son cuatro noches en medio del monte. Sí. La marca, la zapatilla, se encuentra mucho más allá que la distancia que se para. Tres kilómetros. Mucho más allá, mucho más allá. Muy la zapatilla, se pudo confirmar que fuera de él, la marca parece que es un rastro de él, pero ¿hay confirmación? Sí, sí, se la exhibieron a los padres y ellos confirman que es una zapatilla del Loan. Te diría que de todo lo que se anunció, como, quiero ser cuidadoso con los términos, pero de pista o de arrastro hallado, la confirmación oficial que hasta ahora tenemos es que se encontró una zapatilla del nene, no el par, sino una zapatilla en una distancia que algunos hablan de 2.5 kilómetros. Sí, como encajonada en una zona barrosa. como si fuera caminando y la zapatilla se le sale porque queda en el barro. Para entender también la topografía de la cual hablamos, lo difícil del lugar. Sí, pensá y yo quiero ser criterioso, no conozco algún tipo de animal que hoy mencionaban los colegas, pero se habla de alimañas para arrancar y un montón de animales que en esta soledad, si es que realmente el nene se perdió y está deambulando y está en una zona imposible a recorrer, porque de acá es fácil decir, che, pero ¿cómo no hacen un recorrido en cuatro días la topografía cuando la ves desde el aire es compleja, mezcla agua, mezcla picadas, mezcla un terreno fangoso, es complejo. En ese escenario que estamos planteando del nene caminando por su cuenta, acá insisto, los fiscales dicen, che, pudo haberse perdido, pero ¿por qué si te das cuenta y avisás que se te escapó o que no lo ves al nene en cinco minutos, por qué no lo salís a buscar y no lo encontrás ahí rápidamente? Cinco minutos no es una eternidad como para encontrarlo en el lugar. Entonces ahí es donde dudan, dicen, no me cierra esta hipótesis de estaba comiendo naranja y de repente no lo vimos más y después ¿qué? Recién a los cinco minutos avisaste, pero en esos cinco minutos hubiese sido cierto que el nene se pierde, se plantean los fiscales, no te da como para buscar o no lo encontrás rápidamente y ahí hay dos bibliotecas y tal vez no, si está en un accidente geográfico que nadie reconoce, no lo encontrás, no lo escuchás gritar. Entonces es muy complejo el caso porque no tenés una hipótesis principal, no tenés un elemento para decir, che, fue víctima de un delito o no lo fue, estás en un escenario abierto hasta ahora. Hablaste del lugar, vamos a hablar con Julián. Sí. Julián es uno de los ciudadanos argentinos que están participando de la búsqueda. Julián Valdés es parte del equipo argentino, del cuerpo argentino de búsqueda, rescate y rastrillaje en la zona de manera aérea desde un parapente. Hola Julián, Rodolfo, te saludo, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pudieron ver? Algo, describimos, describimos la zona que realmente es muy compleja. Es una zona compleja, es una zona de mucho bañado, mucho estero, pero se pudo rastrillar una cantidad de terreno importante. Recién me reuní con Bruno Lovings, donde estuve pasando los tracks de los pilotos. Aproximadamente se recorrieron por piloto en el día de hoy 140 kilómetros lineales de rastrillaje. Es un montón. En un radio de 40 kilómetros. ¿Y encontraron un montón? ¿Divisaron algo, Julián? De nuestra parte no, tengo entendido que sí, que se encontraron indicios, pero desde nuestra parte de lo que es Caburé, que somos el cuerpo argentino de búsqueda y rescate, en Paramotor no tuvimos ningún indicio de nada. Veremos si mañana nos apoya el clima de nuevo como hoy y bueno, a seguir buscando. Cuatro noches, contamos, esta es la cuarta noche y la preocupación es esa. Desde arriba, en cuanto a los riesgos, los animales, ¿qué pudieron divisar ustedes, Julián? ¿Cómo es la zona? Es una zona de ganadería, eso me comentaba el jefe del operativo, que ahora lo están haciendo con cámaras térmicas y se le complica por la cantidad de animales que hay, entonces se le hace difícil. Julián, explícanos eso, la térmica lo que marca es, por ejemplo, en un monte, desde arriba con la cámara térmica, si hay un cuerpo, o sea, si hay una persona por la temperatura del cuerpo, se ve. Claro, al haber muchos animales no podés distinguir qué es qué, qué cosa es qué. Claro, exacto. Igual, aclaro que eso no tiene nada que ver con la búsqueda que hacemos nosotros. No, no está claro. Pero bueno, esa es la información que me dio recién, que están buscando, pero hay muchos animales y se le está dificultando. ¿Qué tipo de animales? Hay muchas vacas, en su mayoría, animales. O sea, ganadería, ganadería se veía hoy en las imágenes que ustedes tomaban desde muchísima ganadería. Animales salvajes, que son la mayor preocupación, ¿no? Un poquito de cinco años solo, ¿vieron algo? Se suelen ver muchos carpinchos, ciervos, hay muchos, muchos animales. Es una zona, para que ustedes se den una idea, estamos a paso de los esteros del Iberá, así que hay muchas fábricas autóctonas. Julián, mañana entonces volverán, ¿cuántos son? No descartan Pumas. No descartan Pumas. No vieron, pero no lo descartan. Exactamente, nosotros no divisamos, pero no descartan. Perdón, Julián, mañana, ¿cuántos son? ¿Y a qué hora volverían a tomar vuelo intentando ayudar en esta búsqueda? El operativo mañana se está viendo, estamos viendo qué cantidad de pilotos están disponibles mañana y nada, mañana veremos la meteorología si nos deja volar, espero que sí y la cantidad no te puedo confirmar, pero mañana cuando estemos en terreno, si con mucho gusto les paso la información. Dale. Julián, gracias viejo. Julián Valdés es parte del equipo del Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate y rastrilla la zona de manera aérea con su parapente. Él y muchos más. Nos vamos, aguardame un segundito Mauro, nos vamos en vivo a Corrientes. Ahí lo vemos. Alejo, buenas noches. ¿Qué pasa a esta hora allí en la búsqueda de Loan? Buenas noches, Rodi. Después de lo que fue la última reunión que tuvieron todos los rescatistas y distintos grupos que están colaborando con esta búsqueda, los 600 efectivos de la Policía de Corrientes, también el grupo K9, que son quienes dirigen a los perros de búsqueda. Después de esta última reunión que todos realizaron hace unos minutos, empiezan a retirarse, a cerrar la jornada del día de hoy, la búsqueda de este lunes para continuar mañana por la mañana bien temprano. Fijate que todavía algunos grupos se están organizando para retirarse. Una guardia va a quedar toda la noche en este lugar en medio de una búsqueda que no cesa, que no para y que tuvo algunos hallazgos también en el último día. Los últimos hallazgos fueron nuevas huellas, cuatro nuevas huellas que fueron encontradas y que se han sumado a lo que ha sido esta investigación. Alejo. Algunos restos de vómito que se está analizando si podrían ser, pertenecer a logan. Sí, Rod, Exactamente. Las huellas y el vómito es la última de las novedades. Las huellas siguen siendo de zapatillas de una criatura cuán lejos del lugar donde todo ocurrió o donde se fue encontrada por ejemplo la zapatilla que ya sabemos se ha confirmado que era de logan. Bien, la zapatilla se encuentra a unos cinco kilómetros. Nuevas huellas fueron encontradas un poco más adelante en esa misma dirección en un terreno boscoso, pantanoso de difícil acceso. Por eso se sigue con la hipótesis principal que según el fiscal Castillo sigue siendo de que lo han se perdió, se extravió hasta el momento. Se sigue bajo esa línea de investigación pero también en el día de hoy se encontraron otros elementos que sin embargo con el correr de las horas terminaron siendo descartados. Algunos elementos que tenían que ver con rastros que habían sido encontrados en los senderos que habían sido rastrillados por los equipos de rescate y terminaron siendo de animales de la fauna propia del lugar porque decimos es una zona boscosa transitada principalmente a caballo por animales o por ganado. Lo que comentaba recién para el fiscal se sigue trabajando bajo la hipótesis de que el OAN se perdió por eso también los tres imputados que tiene esta causa lo están por abandono de persona. Estos son los animales detenidos con prisión preventiva Estás mostrando los animales los perros de rastrizaje de K9 Los animales del grupo K9 que estuvieron participando durante todo el día de esta búsqueda Sí, Rodi algunos de los que quedan todavía en este lugar varias camionetas después de lo que fue la última reunión una reunión que se realizó en este gaseo el gaseo principal que tiene este centro de operaciones donde se puso en común todas las novedades que cada grupo había encontrado y que pudo aportar las más importantes estas que acabamos de describir la zapatilla que vos mencionaste las nuevas huellas y también estos restos el vómito que se cree podría pertenecer a Loan y marcar también una línea una línea para seguir su recorrido el posible recorrido del chiquito de 5 años su familia mientras tanto en el pueblo en 9 de julio a muy pocos kilómetros de este lugar nosotros estamos algunos kilómetros antes de la entrada al pueblo siguen esta búsqueda también tanto su mamá María su papá José como sus 8 hermanos Loan el más chiquito de esta familia que imaginate está desesperada siguiendo con muchísima esperanza pero también con muchísimo nerviosismo y sin saber qué hacer porque se encuentran ante una situación que nunca pensaron vivir en este lugar en este rincón de corrientes bien Alejo enseguida regresamos sí insistimos Alejo está en el lugar donde se ha montado una base de operaciones enseguida intentaremos saber si ha podido o no ser fructífera la búsqueda con detectores cámaras térmicas cámaras térmicas desde arriba claro tanto animal y ahí están ellos reposando los héroes de esta historia tantas veces se han transformado en héroe estos perros buscándolo a Loan por estas horas estamos hablando Mauro de muchos kilómetros son más de 5 kilómetros o sea en vez de de salir hacia la izquierda si miramos el mapa pobrecito siguió caminando 5 kilómetros alejándose del lugar en sentido inverso a la casa sí ahora dejame pensar algo juntos y tal vez Alejo lo pueda ir viendo a lo largo de las horas me parece humildemente la imputación para el tío y para la pareja me parece que es más un mecanismo de presión que jurídico en términos de si vos pensás que el nene se perdió y que no hay un delito contra él me parece que es como una suerte de mecanismo de presión de bueno a ver cuenten exactamente qué vieron qué hicieron más que una imputación sostenida en la intención de abandonarlo a su suerte para que se muera que no es lo mismo se entiende donde voy le están endilgando si querés un acto negligente que no sé si constituye esto de un abandono de persona como se entiende en el código pero bueno no quiero entrar en tecnicismos pensemos positivamente que el nene se perdió y que puede por sus medios estar ubicable y que puede administrarse de alguna manera estos cuatro días que pasaron sería el mejor escenario Mauro ya volvemos Alejo ahí vemos como la gente empieza a prepararse y mañana temprano para retomar la búsqueda enseguida regresamos este es su rostro este es Loan Dios mío lo mejor que puede pasar es que aún esté perdido imaginate cinco días van a ser cinco días cinco años cuatro noches esta es la cuarta noche solo en medio de ese monte lleno de riesgos se perdió hasta ahora todo indica se perdió en qué circunstancias las que marcaba recién Mauro Zeta la imputación por irresponsabilidad entre comillas para quienes lo llevaron Loan el país lo busca el país lo busca ojalá podamos darte en minutos alguna buena noticia ¿Puede el país? ¿Puede el país exempl surface